El problema no está ahí. El problema es que están teniendo que hacer lo que están teniendo que hacer porque la realidad los está superando. Pregunta al Gobierno. ¿Es verdad o no es verdad que están dando resonancias magnéticas para cerca de un año? ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad que están dando cita para las resonancias magnéticas que son claves para los diagnósticos en el mes de febrero para finales de este año? ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Porque la prueba está aquí. Las pruebas están aquí. Febrero para finales de noviembre. En febrero para finales de noviembre. Ese es el problema. Todo lo demás son confetis y artificios. Lo que vamos a tener que discutir es realmente si no estamos incumpliendo una ley que nos dimos en Extremadura de tiempos de respuesta. Por cierto, me gustaría en todo esto oír la voz del defensor de los usuarios del sistema sanitario público. Y segundo, le digo a todos los ciudadanos de Extremadura que pueden hacer uso de la ley de tiempos de respuesta. Cuando hayan pasado más de seis meses sin que te operen, más de dos meses sin que te vean en consulta, o más de treinta días sin que te hagan la prueba diagnóstica, se puede recurrir al defensor de los usuarios y te lo tienen que resolver. Porque para eso lo hicimos. Pero claro, una vez que ya han reconocido que la semana pasada habían mentido, porque cuando uno dice que solo lo sabía uno y ahora resulta que lo sabía más de uno y que lo sabía la jefa del uno, se ha mentido. Y repito, si una gerente de área, que es un cargo alto del servicio de salud, hace algo de este tenor, que significa maquillar las listas de espera, sabiéndolo el consejero, malo. Y si lo hace sin saberlo el consejero, peor. Porque ¿quién manda ahí? Después de tres consejeros, diecisiete gerentes, veintiocho directores, ¿quién manda ahí?